Nos faltan dos años, pero imagínense, si en el tiempo que llevamos se han hecho, no, ya eso no, porque sufragio efectivo no reelección. Además, tienen razón mis adversarios, ya tengo bastantes achaques, ya estoy chocheando, pero con lo que me queda de fuerza, miren, vamos a terminar la transformación de México. ¡Gracias!